Te estoy viendo desde hace un tiempo, estoy esperando el momento, más no paro de pensarte, ¿qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas, se me cogen las recordas, pero no me acerco, baby. Que suena una canción más lenta, que duro un poco más de la cuenta, quiero disimular que no me sé tu nombre, yo quiero conocerte como corresponde. Que suena una canción más lenta, que dure más de 2,50, con un poco de tiempo a la que todo encaje, con un poco maquillaje. Bueno, esa grita vacía, no te paraban los dos, no hay que decirle a nadie, lo sé yo, lo sabes vos, eso es un secreto, que tú me gustas, así que me encanta cada vez que tú me pucas. Si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta, si vos, si vos sabés que es tú no me hace gusto, yo vine pa' estar contigo, bailar contigo, quédate pa' la noche, pregúntate conmigo. Que vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta, si vos, si vos sabés que es tú no me hace gusto, yo vine pa' estar contigo, bailar contigo, que de la noche, pregúntate conmigo. Pa' que suene una canción muy lenta, que dure más de 2,50, que lo hicimos en el que no me hace tu nombre, no quiero conocerte, no me pude poner la cuenta. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2,50, con un poco de tiempo a la que todo encaje, como lo hacías tus panas con tu maquillaje. Estoy mirando desde lejos, esta es linda que me lleno de complejos, le pedí un consejo, me dijeron lo mía, que me quedé la mía, que todo pasaría como yo lo esperaba antes, loco pegadito al palante, no sé qué me hiciste, no paro a mirarte, ya me nacieron, se les cae un ángel. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta, quiero disimular que no me hace tu nombre, yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2,50, con un poco de tiempo a la que todo encaje, como lo hacías tus faldas con tu maquillaje.